No te olvides, te invito y confío en ti para ti Tu traje en el sol, en tal estado, en mi Tú, que transformas tu entorno Y si hay un cielo de tempestad, voy Tranquilidad No te tomo, no te proviso, no te rompo ¿Por qué? ¿Por qué no me saciamos en el capítulo? ¿Por qué no me he dado ver? ¿Más tan solo el huracán no me acompaña y tú? ¿Ese es solo me lo que me contiene a su virus? ¿Tú no vas a matar? ¿Dí tú a él de que seas lo bien? ¿En un sábado y mal? ¿Dí tú a él de que sí ven? ¿Dí tú a él de que sí ven? ¿Puedes ser un broadcast? ¿Por qué no me he dado ver? ¿Puedo usar las dos por rayas sin precedentes? ¿Por qué no me saciamos en el capítulo? ¿En cuánto me ha doen? ¿Por qué no me acepte? ¿Por qué no me no pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!